Deep Silent, ¿lo sigues soltando tú? ¡Oh, pausa! me dicen. Entonces vamos a hacer los nazicos, gente. ¿Qué pasa si yo digo demonios, Benquitos? A ver, si yo digo demonios, ¿ustedes me dicen? ¡Benquitos! ¡Demonios! ¡Benquitos! Hay energía, hay energía, hermano. Así que Deep Silent, ¿todavía no la chonta ahí? ¿Todavía no pincháis? ¿Estáis pinchados? ¿Voy a una viña ahí? Sí, sí. Bien, está Ámbar, está Verseo. Verseo arranca, responde Ámbar. Deep Silent. ¡Suéltase, Ben! ¡Pua, pua, pua, pua! Yo la gente cuando reviente el bambu y queja todos con la manita. ¿Mierda, hermano? ¿Tú sí, sí sabías, hermano? Con la manita arriba. Los que están allá atrás, hermano. Los que están allá. Toda la gente, hermano, arriba. ¡Yeah, yeah, 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 yeah! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! Y comenzamos en 3, 2, 1. ¡Ay, cuida como yo le pago a todo el talento! Hasta se cortan mi cortasiento. La fuerza de la vida da vuelta en todo momento. De repechaje a campeón del evento. A campeón del evento solo quedaste como Tony. Oye, tranqui. Yo nunca he rapeado con Moni. ¡Homis! A mí me llaman Leticia Bufoni porque te clavo de arriba mientras me tiro un oli. Un oli, pero no razona. ¿Cuánto la pesaste? ¿Se la dijo alguna persona? ¡Vamos! Miren la cara de la trola. Ya perdió la batalla y se dejó las lágrimas solas. Las lágrimas solas, ¿y por qué tendría que avergonzarme de aquello? Yo estoy parada por rapear, por cumplir un sueño. Tú solo por tirarme, que soy pequeño, niño. Cuidado con la muralla, que fácil te estrello. El escritor para que le ponen la cámara no tiene venganza. Oye, loca, no tengo la media confianza. Llorar no es malo, llorar de la calma. Pero si lloráis por mí, yo creo que sería la peor causa, ¿ves? Peor causa, cuidado, niño, que cambia la página. Voy a romper todo y ni siquiera imagina. Me dices menos solamente por tener vagina. Cierra el libro tonto, mejor cambia página. Qué mierda, ¿cómo te voy a amener? ¿Venos por la vagina, qué mierda? Yo creo que ni buena para la competencia Pero que hay algo que no diga sospechosa ¿Qué conciencia? Sospechosa mi conciencia, nadie la sabe Es abstracta, se reparte como la sabe Este rap se comparte y se imparte Niño, eres un desastre y todo el mundo lo sabe El mundo lo sabe, mira la competencia La buena esencia, mira, domino la fuerza Ahora te la vagina, te la vagina ¿Qué mierda? Vos tenés vagina, yo tengo fe Dime cuál es la diferencia Ninguna, ninguna, te enfrentas con la luna Ten cuidado niño que te mandará la bruma Ten cuidado que estás sola en la competencia Bajina y pene somos la misma presencia La misma presencia, la esencia si es tan firme Pero no lo trate mal, no digáis que yo cuento chistes Estoy con la luna, qué bonito Que simple, el robo le está huyando a la luna En su eclipse En su eclipse, ten cuidado con la guante Soy como la luna, me llaman luna, me guante Si te pego con cuante, caso el niño no lo entiende Tú eres pequeño, de frente de esta luna creciente ¡Tiempo! ¡Fuerte el aplauso para Ámbar y Berseo! Muy bien chicos Segundo o octavo de final Jurado debe dar una decisión en estas batallas En despedida de Joker Ámbar, Berseo, decisión de los jurados A la cuenta de tres ¡Réplica! ¡Fuerte el aplauso! Primero la réplica de la tarde Vamos a ver cómo es esto Jurado está decidiendo acá Lo que sí sabemos es que comienza Ámbar Responde Berseo Y el formato es En un beat de doble tiempo Sí Cuatro Cuatro entradas de cuatro por cuatro Con concepto Corral Ok, le explico a la gente Tenemos un concepto para esta réplica El concepto es Corral Perfecto Comienza Ámbar Responde Berseo Cuatro entradas de cuatro por cuatro Beat the trap ¿Quién lo suelta? Tonjo Tips ¡Volvió Tonjo! ¡Suéltela! Dale hermano Yo sé que ustedes todos quieren motivación y buena batalla Dale Manos arriba Dale, dale Manos arriba Yeah, yeah, yeah ¡Comenzamos en! ¡Tres, dos, 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 dos! ¡Pues sonalo! ¡Sonalo chico de chico de chico! Tres, dos, 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 dos Voy a coger los instrumentales Tú verás que te puedo tirar todo lo que quiera Pero en el freestyle no todo se vale Es mejor que se va a España a cumplir con sus ideales Él se va para España pa' que se acaben los toreros Y saquen los caballos y sus corrales Sus corrales Pero como que le faltan muchos mensajes Mira lo que traje, tengo coraje Te lo demuestro con el lenguaje Mira como el verse Ovaque Fino se adapta a la base Oletron ya hablan de corra No hay coqueta corra pa' salvar su imagen Díselo No soy dentro de mi corral Porque yo he buscado dentro de la libertad Oye, niñito, ten cuidado conmigo Porque te voy a mostrar cómo es la realidad Ten cuidado con querer buscar Dentro de tu identidad Por estar dentro de la misma jaruria Nunca vaya a ser el mismo animal Díselo ¿Cómo te pensáis escapar? Yo me voy a escapar dando la misma vuelta Incluso niño no te vas a dar cuenta La batalla se va a dar vuelta Está dentro del corral Está dentro de tu celda Díselo Aunque no me entiendas Pa' la gente aprenda Voy a guardar silencio Para que tú mismo te desates tus cuerdas Díselo Como que me suena solamente a un poquito de escucha Yo estoy en el corral y la gente me escucha Porque estoy dando la rima Y de rima yo te doy mucha Yo estoy en el corral o en la celda Con los barrotes Con un cacerolazo Signo de lucha Díselo Signo de lucha Dime que te escucha Ni siquiera tú mismo Niño, ten cuidado con solamente escucharte a ti Eso se llama egoísmo Estoy dentro de mi celda Con las dendras Fuera de este cultruismo Oye niño Mejor deja de mirarme a mí Y empieza a verte a ti mismo Yo no veo a mí mismo Que ese ser corra Entre clomas Mentes se desploman Esta MC traiciona Tiene MC en la lona No cuenta el re-up en la persona E-MC, ¿qué pasó? Te vaya a estremecer Pero el percio ya te hizo la encerrona ¡Tiempo! Fuerte el aplauso para esta tremenda réplica Entre ámbar y el cerebro Segunda batalla Los cabos del final Despedida Joker Tenemos decisión de los jurados Está difícil, ¿ah? Está difícil Jurados A la cuenta de Tres Dos Uno Tenemos réplica Perfecta Un aplauso por la réplica, gente Si lo estamos pasando tan bien Demostrémoslo, ¿ok? Que es brutal Bumba ¿Tenemos Bumba? Ok Dos por dos, gente Dos por dos, competidores Comienzas tú, Berceo Responde, Sambar Dos por dos Yo les doy ahí las entradas Ponjo Está todo en la cabeza Ponjo Suéltase Comienza Bumba Comienza Bumba Dos por dos Responde, Abba Vamos, gente Tío ¿Qué pasa ahí con la motivación? Dale, hermanito La manita arriba ¡Motivación! ¿Dónde está la motivación? ¿Dónde está la motivación? ¿Dónde está la motivación? ¿Dónde está la motivación? Y comenzamos en Tres Dos Uno Yo gané en la primera Pero no me preocupo Un minuto de fama Te duró ocho minutos ¿Ah? Sí, me duró ocho minutos Y tu respuesta tan mala Te tocó hoy día el cupo Ah, ese trapo hoy Quería ganar el cupo Yo creo que merecía El billet de mi grupo ¿Ah? Quería que fuera Sede tu grupo Voy a callar tu boca Solamente con tirar el cupo Espírame en los ojos Que yo tengo el hardcore Vínete, Chucky Ya te voy a echar Sin alardear tanto Me preocupa demasiado Y mi adversario ¿Cuál es la necesidad De mostrar Tanto querís del barrio? Yo no he dicho Que soy del barrio ¿Te falta la mente O te falta vocabulario? ¿Qué? No me falta vocabulario Me sobra el cráneo Lo tuyo es rap delante Lo mío es rap contemporáneo Yo lo digo Que soy del barrio Pero del barrio lo entiendo Porque no vivo en barrio Pero lo represento ¿Qué? Representa Que dice de las sombras Ten cuidado niño Yo también vengo en las obras Dile ¿Eres de las obras? Ah, con la cola Hablo del barrio Y se está respondiendo sola ¿Eh? No, en realidad No me interesa Yo me respondo sola Porque soy mi propia majesteza Ahora estoy arriba Estoy en la gravedad ¿Tú querés la sobra? Toma las mijajas de pan Y me las como Niño tonto Solamente te cagaste solo Ahora comiendo Así estamos harto Ya se comen la miga Yo la miga Las comparto ¡Upe! Y el cuidado Que esto no termina No puede ser el pan entero Sin tener que usar harina ¡Tiempo! Como dijo Anomar Salió el sol Tremenda batalla Hermano Anomar Berseo Muy bien Réplicas cumplidas Jurado Toma la decisión Anomar Berseo A la cuenta De 3 2 1 ¡Otra réplica! ¡Oh wow! Esto está bandera ¡Esto está bandera viejo! Esto está bandera viejo ¡Oh! Dale 4 por 4 Última vuelta chicos No puede haber más réplica Tres pasadas Comienza Anomar Responde Berseo Tres entradas De 4 por 4 Ok Jurado está emocionado Es con un concepto Perfecto El concepto Gente Competidores Públicos En la casa Es Artículos de baño Ok Artículos de baño Es el concepto Comienza Anomar Responde Berseo Última réplica Donjo Suéltala Dale cabros Concentración Motivación Público Energía Competidores Eso hermanos Arriba el ánimo Energía Dale San Pedro Demostremos Que les gusta El frío El pepico ¿Cuál es el tonero? Manos arriba Manos arriba Manos arriba Arriba Comenzamos Tres Dos Uno Voy a guardar silencio Solamente para hacerte un favor Yo hace muchos ratos Que ya me desaté del temor Oye niño Por favor Deja todo ese rencor Y puedes salir tranquilo De tu zona de confort Zona de confort Y no sueltas buenas arribas A vos Zona de confort Y te estáis cagando encima Yo creo que en el baño Tu carrera se termina Porque para tu primer acto Yo ya cerré la cortina Yo ya cerré la cortina Y me puso condiciones Oye niño Ten cuidado Con los jabones Los juegones Como vos Son tan cabrones Que aprendieron a rapear En el shampoo Y sus instrucciones Como que me parece malo Yo lucho por los míos Lucho por mi hermano De hecho Con el jabón Ni siquiera me lavo Porque no tengo miedo En ensuciarme las manos En ensuciarte las manos Con barro Que estúpido Niño con esa métrica Nunca serás músico Quieres ganarme Hoy día la batalla El niño no tira la toalla Porque ni siquiera se baña Último Recuerda desplazar Mirá Como te muertes Y me la metes Con la mente Que se parte Tú Te crees buena Pero yo Soy el mejor en el parque ¿Cómo? Sí Que ya cagaste Del shampoo Me hablaste Yo leí el shampoo Mira mi pelo Mira el tuyo Tiempo ¡Gol! Mi milita batalla Los peores de jugar Hermanos Hermanas Tercero Ámbar Jurado A la cuenta De 3 2 1 Ámbar Tercero